Mira a tu alrededor, pero no mires con los ojos de siempre, mira con el corazón y dime si no encuentras un buen motivo para sentirte feliz. Miremos con el corazón, 11. Pues eso es cuestión de asumirlo y decir que bueno, que eres ciego, así no pasa nada, cada uno es como él. Yo vivo bien, yo no... me gustaría ver. Si digo que no me gustaría ver, a mí me gustaría ver, pero vamos, que yo... yo vivo feliz así. Que el ciego sea mejor mirado, que sea mirado pues digamos como una persona ciega, pero como una persona, no como un... no sé, como un mueble. En circunstancias normales, o sea, casi toda la gente es buena. Gracias a que tengo, ya te he dicho antes, o sea, un trabajo y una manera de vida que me permite realizarme como cualquier otra persona. Suerte a todos. Me gustaría que nos grabamos jugando con las piezas. Y a mí también. Pues jugamos y llamamos a las puertas y nos vamos corriendo. Y cuando abren pues se encuentran que no hay nadie. ¿Y de qué color es mi vestido? Eh, es verde. Bueno, es rojo, puede ser. ¿No? Ay, qué bien huele esta pieza, ¿por qué no me podía coger una? ¿Por qué no me gusta? Que no me gusta quedarme ciega. Me gusta mucho escribir y leer. Tampoco pensé que me iba a quedar ciega, pero dije, bueno, va, esto no te puede pasar a ti, o sea, esto no, no, no. Pero pasó. Se dan cuenta de que te puedes valer por ti misma, entonces el sentimiento de protección desaparece. Quedan... siempre te queda el... ¡Ay, la nena! ¡Ay, la nena! Yo para maquillarme me tengo que poner delante de un espejo. Y a veces pienso, ¿serás idiota? ¿Para qué demonios te vas delante de un espejo? Si no te ves... Que hay personas que han llegado muy lejos, aún siendo ciegas. Volver a empezar, pero... Pero... De otra manera, o sea, otra vida. Lo que más echo de menos es ver la cara de la gente a la que quiero. He descubierto cosas que estaban dentro de mí. Entonces, cantando se fue... La tarde es clara, el cielo está azul. La tarde es clara, el cielo está azul. No, pero me da miedo. Me da miedo si hay una cosa, algo, para si te tropiezas y no te avisan. O sea, que me da miedo correr más de pisa. Princesita, ¿me llevas a la habitación? Tengo mucho sueño. No, no, no quiero, no quiero dormir junto a una rana. Y el rey le dijo, hija mía, hay que cumplir las promesas. Luego se convirtió en príncipe. Salté a la playa y hundí mis manos en la arena. Me acariciaba las palmas como si me expresara ya su amor. Me gustaría ver el sur de Italia con detenimiento. Sicilia y tal, Pompeya también. Bueno, es que a mí me pasó una cosa muy curiosa. Para mí la rara no era yo, los raros eran los demás. Quemar todos los papeles, eliminar la burocracia, todo, todo. Para mí el respeto es la base de todo. Donde no hay respeto, no hay nada. Uy, yo soy muy mala, muy mala. Pregúntale a mis amigos, ya verás. Una persona que sea capaz de sobrevivir ya es un héroe. Yo, por ejemplo, pues estoy haciendo lo que me gusta. Por la noche algo pasó, algún problema. Y me levanté viendo mal y tal, y ya fui a peor y en el mismo día perdí la vista por completo. No, no me siento especialmente diferente. Procuro no tropezar, pero cuando tropezo no me sienta mal. Procuro no caerme y si me caigo me levanto. Sí, es rubia, tiene el pelo largo. Sobras azules. Creo que soy una persona afortunada. Un plan de vida. ¡Nos tenemos un plan de vida! ¡Nos tenemos un plan de vida! Don't give up now We're proud of who you are Don't give up You know it's never been easy Don't give up Cause I believe There's a place There's a place where we belong Fundación 11 Patrocinador del Equipo Olímpico Español In this proud land we grew up strong We would want it all alone I was taught to fight, taught to win I never thought I could fail Don't give up now We're proud of who you are Don't give up You know it's never been easy Don't give up Cause I believe There's a place There's a place where we belong Fundación 11 Patrocinador del Equipo Olímpico Español In this proud land we grew up strong We would want it all alone I was taught to fight, taught to win I never thought I could fail I never thought I could fail Don't give up now There's a place, there's a place where we belong Fundación 11 Patrocinador del Equipo Olímpico Español In this proud land we grew up strong We would want it all alone I was taught to fight, taught to win I never thought I could fail Don't give up now We're proud of who you are Don't give up You know it's never been easy Don't give up Cause I believe There's a place There's a place where we belong Fundación 11 Patrocinador del Equipo Olímpico Español In this proud land we grew up strong We would want it all alone I was taught to fight, taught to win I never thought I could fail Don't give up now We're proud of who you are Don't give up You know it's never been easy Don't give up Cause I believe There's a place There's a place where we belong Fundación 11 Patrocinador del Equipo Olímpico Español Si quieres Si realmente quieres Puedes donar tus órganos Piénsatelo Por favor Incluso en el caso De que puedas leerlo perfectamente Puede que tengas problemas oculares Al menos una vez al año Mira por tus ojos Antes de que sea demasiado tarde Mira por tus ojos A ver Con cuál ves mejor Con el izquierdo O con el derecho Venga otra vez Izquierdo Luego No podrás ayudarle Mira por sus ojos Gracias por ver